30.000 mensajes escritos a manos que cuelgan frente a la puerta de Brandeburgo mantienen en alto las esperanzas y recuerdos de un país una vez dividido por el muro de Berlín. Fue aquí en junio de 1987 que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció a su famosa demanda a su homólogo soviético. Señor Gorbachev, tire abajo este muro. Dos años después del discurso del presidente Reagan, los alemanes derrimbaron el muro en una dramática demostración de poder popular que tuvo profundas consecuencias para Alemania, Europa y el orden global. Miles fueron las personas que cruzaron de un lado al otro. Para mí en este momento fue adrenalina y peligro y solo los días después te das cuenta de lo histórico que fue este momento. Nada fue igual. Fue uno de los momentos más impactantes del siglo XX y las imágenes dieron la vuelta del mundo. Tanto que algunas semanas después, Rusia y Estados Unidos anunciaron el fin de la Guerra Fría. 30 años después, mientras solo pequeñas partes del muro aún existen, las tensiones entre este y oeste están resurgiendo y el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido reconstruir el poder de Rusia. Gorbachev ahora es mucho menos aceptado de lo que era entonces, porque ahora se lo ve no solo como la persona que regaló Alemania del Este, sino también como la persona que destruyó la Unión Soviética. Y creo que Putin está tratando esencialmente de recuperar parte de esta posición hegemónica soviética en Europa. En 2014, Rusia se apoderó por la fuerza de Crimea y apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Las relaciones entre Oriente y Occidente se han desplomado. Hay indicios que Rusia y Estados Unidos se están volviendo a armar. En este escenario, los alemanes celebrarán el aniversario de la caída del muro de Berlín este sábado, la noche en que la libertad volvió a la capital. Pero la paz entre Oriente y Occidente parece nuevamente ser difícil de alcanzar. Jacopo Luzzi, Bosque de América